¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque no uso bots ¿Porque qué? Porque no uso bots A ver, puedo hacer lo que se han inventado como unos mil Pero fue ¡Uy! ¡Uy! Lo que fastidia es eso de los ojos Porque El tiempo está de día El tiempo está de noche Blanco, el lado negro Ya si muero, ¡Ay no! Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a dar vueltas así Seguro que se queda atrás A ver si me cuero de este pedo Así, todo derecho Voy a ir por mi otro ¡Japur! 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 ¡Japur!